Y Luma se atendió desde distintas funciones por el señor Omar Marrero. Es más, yo me atrevería a decir que Luma es una creación del señor Marrero. Si esto parte de la FAP, de la P3, del COR3, etc., la visión del señor Marrero, y lo tenemos que tener claro, es de privatizar todo, al igual que lo que se hace a través del P3. Así que el señor Marrero va a ser un instrumento de la culminación de la privatización del país, y un instrumento de las necropolíticas de la Junta de Control Fiscal, y un instrumento de la expulsión de la población de Puerto Rico.